Hola, muy buenas a todos, soy Magentrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy os traigo partes de la partida con suscriptores La partida de suscriptores que jugamos ayer por la tarde, ¿vale? En primer lugar, quiero pedir disculpas a la gente que se quedó sin jugar por la noche, ¿vale? Porque bueno, yo dije que seguramente iba a hacer otra partida con suscriptores el viernes a la noche Y en México sería por la tarde, ¿vale? No la pude hacer porque me surgieron problemas, ¿vale? Me surgieron problemas y los tenía que arreglar en el momento O sea, no me podía entretener a hacer partidas con suscriptores porque la verdad que el problema que me surgió era bastante importante Así que esa fue la razón por la que no la hice Y también os quiero pedir disculpas por las escenas, ¿vale? Por los clips que he puesto hoy Porque también he tenido problemas con los vídeos que saqué ayer Porque no sé por qué algunos vídeos se ven en negro No sé por qué pasó Algunos vídeos se ven en negro Algunas escenas Y otros directamente, otros vídeos ni me los reconoce El Sony Vegas Así que no sé qué ha pasado Por eso ya os digo que No hay tantas escenas Por ejemplo, hay algunas escenas que me gustaron de ayer Y las quería poner Pero no me ha sido posible por lo que ya he dicho Porque se ven en negro Bueno, también hubo algunos problemillas ayer con el lag, ¿vale? Muchos de ustedes me lo dijiste Bueno, que tenía el lag y eso Y la verdad que tampoco sé por qué pasó Yo no estaba descargando nada en el PC Así que no sé, ¿no? Yo siempre que he creado una partida privada siempre ha ido bien Y la verdad no se hallé por qué fue mal Y bueno, pues también hubo otro problema más Es el tema de las voces en el juego Había alguna gente que podía hablar Y otra gente no oía a esa gente O sea, era una cosa un poco liosa Yo podía oír a lo mejor a uno Y otro no me podía oír a mí No sé, una cosa rara No sé por qué pasaba eso Pero bueno, aún teniendo esos problemas Yo creo que nos lo pasamos bien Yo me lo pasé súper bien Y os quería dar las gracias a todos Por venir a la partida de suscriptores Seguramente dentro de dos semanas O tres semanas como mucho Voy a hacer otra partida, ¿vale? Por los problemas que he tenido en esta Por grabar las escenas Porque, bueno, teníais lag Porque no se escuchaban bien las voces Así que, bueno, por todo eso Yo seguramente vaya a hacer otra partida de suscriptores En dos o tres semanas, ¿vale? En como mucho tres semanas Hago una Tengo pensado hacerla antes de que salga el Halo 4, ¿vale? Así que ya os digo Como mucho en tres semanas Ya hacemos otra A ver si la otra que haga Pues sale mucho mejor Y bueno, la verdad es que En las partidas de ayer Había un nivel impresionante Yo no me creía que iba a haber tanto nivel Y sí que lo hubo Y bueno, una vez más Os pido disculpas Porque, bueno, yo sé que Que a la gente le gusta salir en En los vídeos, ¿no? A muchos de vosotros les hubiese gustado Salir en la partida de suscriptores, ¿vale? Pero ya os digo que me ha sido imposible Porque la mayoría de los vídeos que tengo La mayoría de los clips de ayer Se ven en negro Se ven en negro Y los otros No los reconoce el Sony Vegas Así que os pido perdón Entonces, en la otra partida de suscriptores Que hagamos en dos semanas O tres semanas Esa sí va a salir bien Esa me voy a asegurar De probarlo todo antes De hacer la partida Y la otra sí va a salir perfecta Y vais a salir todos Todos, todos Jugando Y bueno, gente Pues yo espero que Os lo pasaréis bien ayer En la partida de suscriptores Y bueno, pues esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego